Nokia está de vuelta, vamos con el análisis y la revisión del Nokia 3, quédate, vamos con la intro y comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Así es, Nokia está de vuelta y estamos aquí con la oportunidad de hacer un análisis y la revisión de este equipo que es el modelo más barato de toda la gama. Vamos a parte de lo que es la parte del diseño, donde podemos apreciar el acabado del dispositivo, pues nos deja un recuerdo marcado de los modelos Lumia que la compañía finlandesa puso en el mercado con Windows. Por cierto, este equipo es de 5 pulgadas, por lo que hablamos de un dispositivo que todo el mundo puede utilizar con una sola mano sin el más mínimo problema. Este equipo tiene unas medidas de 143.4 x 71.4 x 8.48 milímetros. Incluye 2 GB de RAM en su interior y aquí podemos apreciar lo que es los botones capacitivos en la parte inferior y de este lado en la lateral tenemos lo que son la entrada para insertar dos SIMs y un micro SD que toma hasta 128 GB. Con la herramienta de extracción que viene incluido y aquí en la parte trasera podemos apreciar lo que es la cámara con el flash LED, lo que es el logo de Nokia y un acabado en policarbonato que se siente muy bien al tacto. Es un tacto así rugoso que con una sola mano no se te va a caer y algo que me gustó mucho es este biselado que a la luz luce muy bien esos botones de encendido y de volumen más, volumen menos. Aquí podemos ver lo que es la lateral de este marco que es en aluminio y aquí en la parte trasera podemos apreciar lo que es el micrófono, la bocina y el jack para poder conectar nuestro cable de datos o cargar nuestro terminal. Aquí en la parte delantera podemos apreciar lo que es la cámara frontal, la bocina, los sensores de luz y lo que es el logo de la marca que es Nokia y aquí podemos apreciar un poco los marcos que rodean la pantalla de 5 pulgadas. Y en la parte superior podemos ver aquí el jack para insertar nuestros audífonos o manos libres, lo que son las antenas y ahí podemos apreciar las esquinas redondeadas de este terminal que se siente muy bien al tacto y se puede manejar con una sola mano. Este equipo trae incluida una batería de 2650 mAh, en su corazón corre un procesador MediaTek Quad Core a 1300 MHz ARM, Cortex A53 de 64 bits y un procesador gráfico Mali T720 MP2. Aquí con la herramienta de extracción que viene incluido en el paquete vamos a extraer las dos charolas para mostrarte cómo se componen estas dos. Aquí en esta charola vamos a insertar lo que es la memoria micro SD y de este lado podemos insertar dos nano sims de cualquier operador ya que este equipo viene libre o es liberado. Es decir, tú puedes insertar la memoria de tu operador de tu preferencia y el equipo te va a funcionar. Y aquí vamos a probar el equipo con este nano sims de esta marca AT&T para que veas que este equipo es 4G y que funciona para todas las compañías que existen en nuestro país. Lo que es Telcet, AT&T, Movistar y como puedes ver ahí aparece el logo de LTE o 4G, el cual pues es compatible con este móvil y nos podemos pues conectar a esa velocidad de datos. Ahora por otro lado vamos a probar con este otro nano sims que es de la compañía de Movistar. Como puedes ver es un chip 4G LTE, lo acomodamos en su lugar tal como nos indica aquí la charola. Aquí vamos a poner el otro nano sims que es de AT&T para que puedas ver que el equipo funciona con cualquier operador. Lo acomodamos en su lugar siguiendo los pasos del instructivo y de ahí volvemos a encender el equipo. Y aquí te voy a mostrar rápidamente que el equipo como puedes ver en el sim 1 es 4G y en el sim 2 es 3G. Y algo que sí cabe mencionar es que el fabricante pues prometió pues mandar a todos sus equipos incluyendo los de gama de entrada pues las actualizaciones cada mes de los parches de seguridad. Lo cual hasta el momento lo ha estado cumpliendo y en este momento pues dada la casualidad de que el equipo pues nos manda la actualización y simplemente pues es muy sencillo hacerlo. Y ya de ahí pues ya ponemos estar al día en cuanto a los parches de seguridad que es un punto muy bueno de este operador. Bien ahora vamos a pasar a la parte de los multimedios donde salimos a la calle a hacer algunas grabaciones y aquí te muestro en este video los resultados obtenidos de dichas sesiones de grabación. Como te digo como siempre es mejor escuchar el audio en vivo que a través de el video. Y bien vamos a escuchar y visualizar lo que obtuvimos y la calidad de video y audio con este móvil. ¡Gracias! Y bien debido a algunos comentarios de algunos suscriptores aquí hice la prueba poniendo el audio a través de esta aplicación de Spotify ya que alguno de mis suscriptores me preguntaba si esta aplicación funcionaba o trabajaba en este móvil. Como puedes ver está funcionando bastante bien y aquí por cuestiones del copyright pues nada más voy a poner unos segundos para que puedas escuchar el audio que es bastante bien. En cuanto a estas aplicaciones como Netflix, Blim, etcétera podemos visualizar los videos y películas sin mayor problema. Ya la calidad pues proviene de origen. Y vamos a pasar a lo que es a la cámara que podemos ver que aquí tenemos, podemos hacer un zoom digital. La cámara trasera cuenta con un flash LED con una apertura de 2.0 que es un autofocus. Tiene detección de rostro, podemos programar el tiempo para que tome las fotografías. Cuenta con un zoom digital como pudiste haberlo visto al inicio de esta sección. También cuenta con un geoetiquetado de las fotografías. Podemos tomar las fotografías en modo HDR o de alta definición. Y en cuanto a la grabación podemos grabar hasta 720 píxeles a 30 frac por segundos. Con algunas ventajas como es la videollamada o compartir videos. Y la cámara frontal que también es de 8 megapíxeles con las mismas características que la cámara trasera. De hecho ya hicimos un video de la cámara que aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link para que puedas ver este video donde hicimos el especial de la cámara de este terminal. Y vamos ahora con la parte del sistema operativo. Este equipo viene incorporado con la versión 7.0 de Nougat. Que como te mencioné hace un momento, gozamos de esta actualización mensual de los parches de seguridad. Esto para tener nuestro móvil protegido ante cualquier problema o inconveniente al bajar aplicaciones de dudosa procedencia. Aquí podemos ver con esta aplicación que se llama MyDevice lo que contiene realmente nuestro móvil. Aquí podemos ver que es un Quad Core con 2 GB de memoria RAM. Aquí nos muestra la batería que está al 81%. El Storage o lo que es el almacenamiento. Bueno, ahí tenemos 4.46 GB libres de un total de 9.77 GB. Así como cuenta con 11 sensores que son disponibles para nuestro uso. Como es de rotación, el sensor de proximidad, un sensor de magnético. Y bueno, vienen aquí algunas otras ventajas. Como es el sensor NFC. Es decir, podemos realizar pagos electrónicos con este terminal. Aquí podemos activar lo que es el modo avión. O bien desactivarlo. Y vamos a pasar a lo que es este sensor que es el NFC. En donde podemos pagar con tarjeta. Esto es... Esto es... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, aquí podemos ver la velocidad de este juego. Vamos a dejarlo un poco para que puedas ver los movimientos y el cómo se maneja este móvil con este juego. Y vamos a pasar este otro juego que también hicimos una revisión de este juego en el canal. Este juego pues realmente no tiene mayor complejidad, fluye bastante bien en el móvil. Y bien, vamos a pasar este otro juego que realmente sí le exigió al terminal, sí se siente algo lento, ya que el juego sí es muy pesado, que es el Modern Combat. Y bueno, aquí en el inicio, bueno, aquí en este momento trato de mover o desplazarme y sí se siente algo lento, aunque sí de repente reacciona el móvil. Pero trato de moverme y no puedo, entonces sí, 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 sí. Esa lentitud, bueno, realmente no le podemos exigir mucho al móvil, ya que por las características, pues es un móvil de entrada y pues no se le puede exigir demasiado, no podemos compararlo con un móvil de gama alta. Aquí ya se cerró el juego, como pudiste ver, y bueno. Y ahora vamos a platicar de los pros y los contras. Algo que me gustó bastante, pues es el diseño, el diseño es bastante bien logrado, algo, un punto a su favor, pues es el acabado, que como pudiste darte cuenta, la parte trasera que es así de aspecto rugoso, se siente muy bien al tacto en la mano, se siente que el móvil no se te va a caer, no se te va a soltar. Lo agarras y puedes manejarlo con una sola mano, moverlo, esto gracias a su pantalla de 5 pulgadas. Algo que también le aplaudo, pues es Dual Sim, podemos insertarle dos Sims o des Nano Sims. La pantalla trae la protección Gorilla Glass, aunque en las especificaciones no dice de qué categoría es, pero sí es Gorilla Glass, con un acabado es curvo, 2.5D. Y algo que también me gustó, que es Trai NFC, cuando muchos móviles de esta categoría aún no cuentan con ese tipo de comunicación. Algo que, o los puntos negativos, pues es la batería que va muy justa, me hubiera gustado que hubiera traído un sensor de huellas, y algo que también, pues, me hubiera gustado que fueran los botones capacitivos retroiluminados, ya que en este móvil no lo son. Entonces, cuando vas en la noche, pues sí tienes que acostumbrarte o adivinar dónde está el botón del medio y los dos laterales. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse y ya podrás utilizar el móvil así. Pero sí me hubiera gustado que los botones capacitivos fueran retroiluminados. Y bien, ¿qué te parece este análisis de este Nokia 3? Espero que te haya gustado este video, dale un super buen like a este video, ya que me dará mucho gusto de que te está gustando este tipo de contenidos, este tipo de equipos que estamos presentando en el canal. ¿No estás suscrito? Pues, ¿qué esperas, amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, un comentario, alguna sugerencia, lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios, o bien me puedes visitar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que te haya gustado este video, gracias por tu tiempo, por visualizar este análisis, compártelo, difúndelo entre tus amigos, en tus redes sociales, y ojalá que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso. Nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.